Buenas tardes mis hermanos, Dios me los bendiga. Es un gusto estar otra vez aquí sirviéndole al Señor. Le doy gracias porque ha sido bueno con nosotros en esta semana y porque me permite poder compartirles una reflexión acerca de su palabra. Como dice el hermano Pedro Melchor, yo no soy muy predicador, dice él. Simplemente me dan la oportunidad y aquí estamos para compartir un breve mensaje acerca de la situación que pasa alrededor del mundo entero. En esta tarde de jueves yo les quiero compartir acerca de la actitud que tenemos nosotros como creyentes en la crisis, la crisis económica que está pasando. Esto pues no nada más en nuestro país, sino en el mundo entero. Yo les quiero hacer una pregunta primero. ¿De dónde viene todo? ¿A quién le pertenece cada una de nuestras cosas materiales que tenemos, incluso de las que no son materiales? Déjenme les comparto primero una breve porción de la escritura. Voy a basar esta reflexión en un solo texto en el cual vamos a ir ligando con otros. Como dijo nuestro pastor Ricardo hace unos mensajes, este mensaje es temático acerca de la crisis que pasa a nivel mundial, pero yo lo quiero aterrizar en la actitud que tenemos nosotros en medio de esta crisis. Y de todas maneras vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 24, vamos a darle lectura a seis versículos. Aunque el mensaje se va en el primer versículo, es donde lo vamos a basar y de ahí nos vamos a ir ligando uno con otro. Dice así la palabra del Señor. Bueno, pues el título de esta reflexión o de este breve mensaje es el dueño de todo. El tema, como lo dije ahorita, es la actitud de nosotros como creyentes frente a la crisis económica. Realmente no me quise extender mucho en una introducción. Prácticamente hablar de la situación financiera mundial. Realmente investigue en periódicos, en noticias y todos opinan prácticamente lo mismo, ¿verdad? La crisis está latente, está presente. No soy la mejor persona para hablar de economía. Sé que hay algunos de ustedes que podrán desempeñar mejor, hablar acerca de la crisis que está pasando en estos momentos. Pero yo no quiero extenderlo, como les dije ahorita, y sin más preámbulo, yo quiero ir directo al grano. La actitud de cada uno de nosotros cuando se encuentra en una situación así, en crisis. Pero hago esta pregunta, una pregunta transitiva. ¿De dónde viene la provisión? Bueno, según el texto que leímos ahorita, el Salmo 24, versículo 1, dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios, mis hermanos, es dueño absoluto de todo y de todos. Otra porción de la Escritura nos menciona, Mi es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Así que, toda riqueza pertenece a Dios. Y si usted es de los que piensan que hay cosas de mayor valor que estas, pues, tiene razón. Por ejemplo, la familia. La familia tiene un valor agregado, mis hermanos. En estos momentos, el empleo. Lo último que escuché, a raíz del coronavirus, hace alrededor de cuatro meses, es que se han perdido más de 59 mil empleos. Pero los talentos y todas nuestras bendiciones presentes, y aún las que deseamos alcanzar, son de Él también. Dios no depende de lo que poseemos. Todo lo contrario, nosotros sin Él no somos nada. Quiero basar esta pequeña reflexión en una analogía como de un padre a un hijo. Por ejemplo, pedirle a Dios. Nosotros, como hijos, en su momento, le pedíamos a nuestros padres. Ahora yo, como padre, veo que mis niñas me piden. Entonces, pues, yo atiendo a lo que ellas están solicitando. Bueno, el pan nuestro de cada día, dice Mateo 6.11. Si mal no recuerdo, esta es una figura de lenguaje, el cual se refiere que el pan nuestro de cada día es el sustento diario que el Señor tiene para con nosotros, referente a la comida. Pero Él definitivamente no nos ha abandonado, creo yo, a ninguno de nosotros en ese aspecto. Así que, ser sus hijos nos permite ir ante el Padre Celestial y pedirle con confianza, según su voluntad. Como padres, nosotros suplimos para nuestros hijos, de la misma manera, nuestro Padre Celestial para con nosotros. Él es proveedor y sustentador de todas nuestras necesidades. Es propio esperar de Él nuestro sustento. Como les decía hace un momento, mis niñas esperan que sea yo el que les traiga X o Y cosas que piden. Normalmente piden frituras, cosas de niñas, ¿verdad? Incluso piden juguetes, pero no siempre se les cumple ese caprichito. Pero así son ellas, ¿verdad? De la misma manera nosotros, mis hermanos, a quien tenemos que acudir es a nuestro Padre Celestial. Y, pues, no siempre también nos va a responder afirmativo, ¿verdad? No siempre va a dar un sí por respuesta. Entonces, nosotros debemos de ser congruentes en ese aspecto. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ir creciendo espiritualmente en esa manera también. Mis niñas, por dar un ejemplo, ellas van creciendo físicamente y van aprendiendo una y otra cosa cada vez conforme pase el tiempo. Nosotros, como creyentes, debemos ir aprendiendo como cuando éramos niños y ir aprendiendo en lo espiritual, en esa vida cristiana que llevamos. Dios quiere que le pidamos, pero desear y pedir no son sinónimos y no debemos de pedirle conforme a nuestros caprichos, sino tomando en cuenta nuestras necesidades reales y el plan de vida para nosotros. Él, más que nadie, conoce lo que nos conviene, como dice Mateo 6.8. Cuando somos pequeños, pues, pedimos sin saber. Ya de adultos, pues, vamos aprendiendo un poquito más y vamos pidiendo un poquito mejor a nuestros padres, conforme también nos conviene. Así que, Dios definitivamente es generoso y misericordioso. Hace unas semanas el pastor Ricardo trajo un mensaje, ¿verdad?, basado en los atributos morales de Dios. Y uno de ellos, ¿sí?, mencionaba la misericordia. Entonces, prácticamente de aquí vamos a ir desglosando el siguiente tiempo para ir desglosando el mensaje, como se los acabo de decir. Dice Lucas 6.36, 6.36. Sed, pues, misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso, ya que es un atributo moral de Él y del cual nos da ejemplo para seguir sus pasos para con otros. El Salmo 103, por lo menos en cuatro versículos diferentes, nos menciona la misericordia de Dios. Entonces, yo estoy seguro que ustedes recuerdan los artículos de fe en los cuales estuvimos estudiando y estudiando hace aproximadamente un año. Uno de ellos, por ejemplo, en la caída del hombre, donde nos menciona que Dios nos hace a imagen y semejanza. Así Dios nos creó, es decir, con la capacidad moral para decidir entre lo bueno y lo malo. Intelectualmente, nos hizo diferentes a los otros seres criados. Nosotros tenemos la capacidad de amar, perdonar, de tener paciencia, de ser bondadosos y misericordiosos. Ahorita, en nuestro alrededor, hay crisis, definitivamente. Yo creo que cada uno de nosotros, y me refiero a la crisis económica en particular, gracias a Dios, Él no nos abandona, no nos ha dejado y Él ha suplido de todas maneras, pero no podemos quitar el dedo de ese renglón. Nosotros estamos agradecidos con Él por sus provisiones, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud como creyentes en este aspecto? Proverbios 3, 27, 28 dice, La necesidad del prójimo debe ser atendida con sensibilidad. Nuestra capacidad de generosidad es muy importante, mis hermanos. Brindar pan al necesitado será una gran oportunidad para mostrar nuestra confianza en esta promesa de bendición que Dios nos ha hecho. No me des pobreza ni riqueza, manténme del sustento necesario, diríamos cada uno de nosotros. Yo creo que ustedes también recuerdan estas historias verídicas que viven en la Biblia, cuando una persona se comenta que unos ladrones lo golpean. Entonces, pasa por un lado de él un sacerdote y no atiende sus heridas, pasa de largo. También pasa un levita y hace lo mismo. Por último, un samaritano es el que lo ve y es el que le da ayuda. Nosotros, en estos momentos, ¿qué estamos haciendo también para con el prójimo? No sé si a ustedes les ha tocado, pero han pasado más personas de casa en casa tocando, queriendo ayuda. Obviamente, no podemos ayudar a todos, definitivamente. Pero si tenemos una monedita o una pequeña porción de alimento, bien podríamos dársela. En estos momentos de incertidumbre, para muchas personas, en lo personal comento esto. Me tocó hacer otras diferentes labores, diferentes a las que normalmente hago, y ustedes saben en qué trabajo. Y he andado mucho en la calle. Entonces, he visto tanta gente pasar, y me refiero a gente de otro país, gente que viene de Centroamérica, ¿verdad? Están necesitados, y los veo yo y digo, pues no estamos mal, tengo techo, tengo comida. Y estas personas vienen desde un lejano país, atravesando nuestro país para llegar a otro. Muchos de ellos están anclados ahorita en México. Pues, si en sí es difícil venir de su país y llegar a lo que viene siendo Estados Unidos, ahora, pues yo creo que se les ha complicado más la vida. Nosotros, como creyentes, podemos ayudar un poquito en esa obra, mis hermanos. Y no nada más me refiero a la gente que viene documentada. Hay mucha gente de nuestro país que está necesitada. Quiero hacer una breve pausa aquí, porque no me quiero adelantar en el texto, en el sermón. Y, definitivamente, la ayuda que nosotros, como creyentes, debemos proporcionar, primeramente, pues es a nuestros hermanos en Cristo. Pero no podemos cerrar los ojos y dejar desamparados a aquellas personas que también están necesitadas. Dice, Proverbios 3.27.28, acerca de la necesidad del prójimo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Bueno, el mejor ejemplo de misericordia es nuestro Dios, definitivamente. Ahora yo pregunto, ¿sí seguimos sus pasos? Precisamente, hoy me tocó ver una situación donde una persona, que a mi parecer no creyente, le dio la mano a un hermano en Cristo. Yo me dirigí a aquel lugar, pero para cuando llegué, ya otra persona ya le estaba echando la mano, ya le había ayudado. ¿Por qué digo esto? Yo prácticamente iba a hablar acerca de un ejemplo similar, pero propio, y ahora vi esto. Entonces, como yo les decía hace un instante, yo he andado mucho en la calle, por el trabajo, y he visto personas varadas en avenidas, en calles, y he querido ayudar. Y sinceramente he traído una carga de trabajo, gracias a Dios, que no había tenido los últimos días, y no me puedo parar, continúo. Siento que he traído el tiempo encima, entonces sigo y sigo, porque me ha tocado varias veces esta situación y no había podido hacer nada. De hecho, le pregunté a mi esposa, oye, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que pasó esta situación? Acerca de un muchacho que se le había ponchado la llanta, y me dijo, bueno, hace como 4 o 5 meses cuando esto apenas comenzaba. Ah, ok. Entonces tengo como 4 o 5 meses que no le ayudaba a una persona. Y eso lo hice, porque ahí estaba. Estaba esperando a Merari, a mis niñas, ya saben que solamente puede entrar una persona a las tiendas para comprar alimento. Entonces yo me quedé con mis dos pequeñas, y mientras Merari estaba haciendo las compras, yo vi esta situación. Dije, pues qué más da irlo a ayudar. Y fui a ayudarlo. El pobre muchacho no podía cambiar la llanta del carro. Bueno, entonces, 4 o 5 meses para cuando lo logré. Cuando uno anda en la calle, esta situación lo ve a diario y a diario. Entonces, yo prácticamente me sentía mal cuando no ayudaba a estas personas. Bueno, hoy, ¿verdad? A raíz de la crisis, muchas personas han quedado sin empleo. Y esto ha ocasionado que hagan diferentes labores también. O van de casa en casa pidiendo, o están en las esquinas. Como dije hace un instante, no podemos ayudarlos a todos, ¿verdad? Porque en cada esquina hay un grupo de personas queriendo ayuda. Entonces, simplemente lo menciono para que, si está en nuestras manos, hagámoslo. Pero, recuerden esto, primeramente, es ayudar a nuestro hermano en Cristo. Si uno de ustedes sabe que uno de nuestros hermanos está necesitado, una llamada, ¿verdad? Para poder decirle, hermano, no dudes en pedir ayuda. Te la ofrezco, definitivamente. Y en estos momentos me estoy ofreciendo para que, si alguien necesita apoyo del que usted me diga, Adelante, ¿verdad? Pídalo, mi hermano. Ahora, dice, ser obedientes. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Verdad? En todos los aspectos, vamos a decirlo. Primero, Proverbios 28, 27, dice, El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Nuestra indiferencia hacia los necesitados trae maldición. Es decir, puede que un día estés en las mismas circunstancias. Hoy, como les dije, vi la necesidad de este hermano, otra persona, que a mi parecer no era creyente, ya le estaba echando la mano. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué actitud tomamos para con esas personas? Porque, sinceramente les digo esto, cuando yo pasaba por ahí y veía al necesitado, prácticamente decía, pues no puedo, no tengo el tiempo. ¿Verdad? Quería ignorarlo, pero después hay un remordimiento. ¡Ay, qué era tanto cinco minutos! Yo, normalmente he andado mucho tiempo en todos los municipios de lo que es Nuevo León. Entonces, no quiero decirles cuántas veces se me ha ponchado una llanta. Precisamente, de eso iba platicando con el Pastor Ricardo, y él me decía que una vez hasta puso un cronómetro para ver en cuánto tiempo lo hacía. No recuerdo si me dijo unos dos, tres minutos. Entonces, cuando uno anda en la carretera, en el solazo, y cuando los vehículos andan pasando rápido, uno se baja y quiere hacerlo lo más rápido posible. Entonces, dos, tres minutos de experiencia que tenemos en cambiar un neumático, pero cerramos los ojos cuando vemos esa necesidad, cuando sabemos que podemos hacerlo. Ok. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. No ignoremos la súplica del necesitado, mis hermanos. Si no tenemos compasión por ellos, tampoco esperemos compasión cuando estemos en necesidad. Como dicen algunos, todo se nos regresa. Bueno, damos gracias a Dios que Él siempre nos ha apoyado, nos ha ayudado, y de alguna manera ha suplido las necesidades que hemos ocupado. Dice, Dad y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Seamos generosos. Si queremos que nuestra bendición sea abundante, pues debemos dar abundante. Y no me refiero nada más a lo económico, sino al apoyo. El apoyo puede ser moral, puede ser de un traslado, pero de que debemos de estar pendientes en ese aspecto, debemos de estarlo. Proverbios 11.25 dice, El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, ser generosos y atentos a las necesidades ajenas, trae satisfacción para el alma, definitivamente. Cuando hacemos todo lo contrario, hasta pesar nos da. Dice Mateo 25, A partir del versículo 34 hasta el 40, no lo voy a leer, pero ustedes lo recuerdan cuando dice, ¿Cuándo te dimos? Le dice al Señor, ¿verdad? ¿Cuándo te dimos? Cuando estaba necesitado y te dimos de beber. Entonces el Señor dice, Cuando lo hicieron a estos, a uno de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir, dice Hechos 20.35. Siempre será mejor dar que recibir, hermanos. Déjenme les explico aquí. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, qué feliz se puede sentir, qué orgulloso, qué satisfacción, por decir algunas palabras, cuando estamos ayudando. Eso genera satisfacción para el alma. Lo vuelvo a decir, si usted ve la necesidad a uno de nuestros hermanos que esté batallando, arrímese, porque también quiero comentar esto, a veces somos orgullosos y no queremos decirlo. Podemos estar pasando circunstancias difíciles. Y yo sé que algunos de nosotros las puede estar pasando, pero no queremos doblar nuestro brazo. Así somos, sobre todo los hombres, ¿verdad? No queremos que la familia, que los amigos, que nuestros hermanos en Cristo, se den cuenta que estamos batallando. Pero dejemos el orgullo y pidamos ayuda. Ser obedientes, estamos en ser obedientes. ¿Qué tan obedientes somos en ese aspecto? No quería comentarlo, pero claro que lo voy a decir, acerca de los diezmos y ofrendas. El diezmo de todo lo que Dios nos permite tener, debe ofrecerse a Él. De antemano, yo asumo, mis hermanos, que todos creemos bíblicamente en el diezmo, ¿verdad? No creo que alguno de nosotros dude respecto a esto. De hecho, en Malaquías 8, perdón, Malaquías 3, versículo del 8 al 11, hay una clara amonestación a los que habéis tomado lo que no les corresponde. Y hay una promesa de bendición para quienes lo cumplen. Quiero darles un ejemplo respecto de esto. Yo recuerdo que cuando era pequeño, no sé, cinco años, por decirle de alguna edad, a mi madre se le cayeron, creo que eran cinco, cincuenta, quinientos pesos, era una moneda así color plateada abajo de un ropero. Yo me acuerdo que vi la moneda, la encontré, pero yo le dije a ella, no hay moneda, no hay moneda. Se fue para otro lado. Esa moneda, la hice mía y empecé a gastar el dinero. No se acababa, me daban cambio y no se acababa y lo compartía con mis amigos de la edad y no se acababa. Según yo, lo hice todas escondidas y yo estoy seguro que ellos no se dieron cuenta de eso. pero cómo me fue esa noche. Recuerdo que me dieron una bien ajustada y se me quitó las ganas de volver, de volver, de agarrar un centavo que no fuese mío. Nosotros, mis hermanos, en este aspecto, no podemos tomar lo que no es nuestro. Si el Señor nos ha bendecido con trabajo, aún si el trabajo vino para abajo y hubo un ingreso mucho menor, el 10% sigue siendo de él. No nos lo podemos quedar. Eso le pertenece a él. Es como cuando, poniendo el ejemplo, esa analogía que decía yo de padre e hijo, viene mi niña y me pide y yo le concedo lo que me está pidiendo y voy y se lo compro a la tienda y le digo, aquí está, es tuyo. Y yo le digo, ¿me das? Y dice, no, es mío. Se lo acabo de, de entregar en sus manos y en automático, dejó de ser mío para ella. Hay veces que nosotros como creyentes somos igual. Nuestro Señor nos da. Solamente tenemos que regresarle una pequeña parte, pero parece que decimos como, mi niña, no, es mío. Bueno, estamos equivocados totalmente en eso. El 10% es del Señor. Y como dije hace unos minutos, creo que todos creemos bíblicamente que esto, el diezmo, es de Él. así que honremos a Dios, mis hermanos. Nosotros, cuando enseñamos a nuestros hijos, queremos que ellos vayan aprendiendo, ¿verdad? Y que se vayan comportando de la mejor manera para que en su crecimiento físico ellos vayan siendo buenas personas. Así nosotros debemos de serlo para con nuestro Dios. En nuestro andar diario debemos de ir creciendo espiritualmente, día a día, día a día ir creciendo para ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Nadie quiere que nuestros hijos anden de boca en boca, está aquí, está allá, está bajo las rejas. Bueno, no queremos eso. Así nuestro Dios no quiere que nosotros como hijos de Él, espiritualmente hablando, andemos de boca en boca en personas que no le conocen. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Bueno, hay muchas formas de mostrar a Dios nuestra gratitud por sus bendiciones. Ser obedientes y generosos son algunas de ellas, pero no hay forma alguna de pagar su amor y favor para con nosotros. Permítame contarles esta historia. Para que el niño se convierta en un gran profesional, sus padres gastaron una buena fortuna en su educación y se habían quedado con poco dinero. Solo vivían con lo que su negocio les daba. Tiempo después empezaron los problemas económicos para aquel matrimonio. La señora se enfermó de gravedad y requería mucho dinero para su atención médica. El señor estaba desesperado porque no podía reunir esa importante suma ni aún con préstamos. Estaban a punto de vender su negocio e hipotecar todas sus tierras. Cuando de pronto se acordaron de su hijo, llamaron al muchacho por teléfono y él acudió de inmediato. No se preocupen, padres míos, les daré un préstamo. No importa la cantidad, cuando mi mamá sane, haremos cuentas. El joven no escatimó su dinero y les hizo un préstamo con una cantidad exorbitante de dinero. La señora fue al mejor hospital y sanó. El matrimonio, muy contento, abrazó a su hijo, dándole las gracias, pero no fueron los únicos problemas. El matrimonio siguió enfrentando adversidades, pero siempre contaban con el apoyo de su hijo. Los señores, según pasaba el tiempo, se fueron endeudando más con su hijo hasta llegar a una cantidad muy difícil de pagar. Situación que los preocupaba. Ya no querían pedir más dinero a su hijo, pero las circunstancias los obligaban. Tiempo después, el hijo se casó y su esposa le pedía que ya no presentara más dinero, que ya no prestara, perdón, más dinero a sus padres y que les cobrara el que le debía. El joven accedió y acordó ir con su esposa un determinado día a hablar con sus padres para hacer cuentas sobre su deuda. Les avisó a sus padres la fecha para ir a visitarlos. Esto preocupó más a los señores. Llegó el día de la visita. El muchacho y su esposa llevaron a sus padres al despacho para hablar largo y tendido. Papá, mamá, antes que nada, buenos días. Tomen asiento, por favor. Una calculadora, lápiz y papel. Vamos a hacer cuentas. La señora o los señores estaban muy tensos y pálidos ante tal crítico momento. El muchacho empezó a hacer cuentas. Gastos médicos que ustedes hicieron hace varios años cuando yo nací. Gastos de pañales, leche, ropa, zonaja, etcétera, hechos por ustedes. Gastos de ropa, manutención y educación. Estudios que pagaron desde que estaba en el jardín de niños. Primaria, bachillerato y universidad. Gastos médicos cuando me enfermaba, juguetes, dulces, galletas y demás gastos que hacían para sofocar mis berrinches cuando niño. Dinero para mis recreos, mis domingos, ropa, zapatos y dinero que me daban para ir al cine. El muchacho siguió desglosando una lista interminable de beneficios recibidos por sus padres. Esto molestó demasiado a su esposa, quien intervino con un tono de voz elevado. ¿No se supone que veníamos a cobrar el dinero que te deben? ¿Te has vuelto loco? El muchacho siguió hablando con sus padres con voz más firme y decisiva. Después de hacer cuentas, papás pueden quedarse tranquilos. La deuda queda saldada. No me deben ni un solo centavo. Todo lo contrario, yo les quedo bebiendo. Gracias a ustedes, soy lo que soy y esa es una deuda impagable que tengo con ustedes. El joven abrazó a sus padres y se despidió de ellos notificándoles que siempre contaran con él. Mientras esté en sus posibilidades. Los señores invirtieron en su hijo y ahora estaban cosechando los frutos. Se convirtió en su ayuda permanente y seguro de vida. La esposa del muchacho estaba muy enojada tanto que amenazaba a su marido de ir ella personalmente a cobrar su deuda. Comprende, amor. A los papás no les podemos cobrar ninguna deuda porque a fin de cuentas nosotros les debemos más a ellos. Pero ya estás casado y acuérdate que estamos esperando un hijo. Ese dinero lo vamos a necesitar. Además, tienes planes para comprar vivienda. ¿No me dijiste ayer que ya no tenemos mucho dinero? Tranquila, Dios proveerá. Esta es una historia extraída de las redes sociales la cual ya había escuchado y me propuse buscarla para incluirla en esta reflexión. Muchas de las personas como decía ahorita ni creyentes ¿verdad? Pueden llegar a ser como lo somos nosotros y confían en Dios. Nosotros como verdaderos creyentes pues debemos de darle a Él la honra y la gloria de todo. Incluso hasta de lo malo ¿verdad? Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero en este aspecto hay un pequeño contraste. ¿Sí? Ustedes han de haber escuchado la historia más al ratito de seguro van a ir a buscarla y identificarla correctamente asociarla con el mensaje. ¿Cuál es el contraste? Bueno, definitivamente Dios es el dueño de todo. Él no puede estar en deuda. ¿Verdad? Pero somos nosotros los que estamos en deuda. ¿Nosotros cómo le vamos a pagar el amor que tiene para conmigo? ¿Cómo puedo ofrecerle algo el cual pague la deuda que Él hizo por mí? Él mandó a nuestro Señor Jesucristo a pagar en la Cruz del Calvario por mis pecados. ¿Cómo podré yo pagar eso? Definitivamente yo creo que no tengo cómo hacerlo. Le saldría debiendo siempre que lo intentara como le digo a algunos. Al principio de este tema o de esta reflexión yo hice una pregunta ¿de dónde viene la provisión? ustedes conocen lo que dice en Mateo 6 31 al 33 y y es ahí mis hermanos donde debemos de apoyarnos en el momento de incertidumbre por las cosas que nos faltan que nuestra búsqueda a Dios sea la prioridad y Él se ocupará de suplir nuestras necesidades. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios nos cuida y nunca nos deja y en el futuro también estará vigente para nuestros hijos. Aprendamos hermanos a confiar más en Dios y no en las circunstancias como dice el Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará Dios ha dicho que Dios perdón mis hermanos no ha dicho que sea mala la prosperidad material más bien expresa su anhelo de que seamos prosperados en todo sin embargo hace mayor énfasis en la prosperidad del alma que en las cosas materiales y es ahí donde nosotros debemos ser precavidos y prudentes porque es fácil distraerse administrando nuestros bienes y trabajos excesivamente trabajamos por suplir las necesidades pero con el fin de tener más olvidándonos de Dios quien nos da todo lo que tenemos estemos alerta y tengamos precaución y seamos prudentes para no caer en esta falta y evitar sus consecuencias 1 Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores el amor por lo material nos hace querer más y más hasta el punto de olvidarnos de lo más valioso nuestro Señor nuestro Dios el dinero sé que es muy necesario pero hay cosas mucho más valiosas como dijimos al principio que las cosas materiales y que estas no nos hagan olvidar nuestros valores y principios y estoy hablando como creyentes como cristianos seamos agradecidos en todo tiempo mis hermanos la honestidad la moral y nuestro testimonio valen más que nuestro estado económico una historia más en la cual escuché el día de hoy es acerca de una hermana donde se le ofreció que hiciera un trabajo el cual ella se negó porque no iba con una persona que es creyente ella lo podría hacer porque su trabajo su profesión lo amerita pero ella se negó a hacer ese trabajo pensando como hija de Dios pensó como una persona creyente en su moral y su espiritualidad y su espiritualidad ella dijo yo no hago esas cosas bueno nosotros que estamos haciendo o que hicimos yo espero que no hayamos entrado en un estado de que no le haya agradado a Dios ciertas cosas que pudimos haber hecho en el pasado porque la desesperación nos ganó pero decimos no pues nadie me va a ver nadie se va a dar cuenta pues Dios está en todo lugar mis hermanos ni modo que él no se diera cuenta no nos vamos a llevar primero nada mis hermanos en lo económico por eso nuestra mayor inversión está en el cielo y no en la tierra no podremos llevarnos las cosas materiales que podamos amontonar aquí Mateo 6 19 y 21 dice no nos hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino a seus tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está vuestro tesoro allí también está vuestro corazón cuando Dios aumenta nuestros bienes la tendencia carnal es que ponemos nuestras confianzas en lo material y no en quien lo suplió concluyo mis hermanos con esta frase no podemos como creyentes demeritar las cosas que tenemos reconozcamos la bendición sobre nuestras vidas las instituciones financieras y algunas personas malintencionadas pueden presionarnos para hacer mal a nuestra economía y es ahí donde debemos ser responsables y buenos administradores del que nos provee de todo que el amor y la paz familiar abunden en nuestros hogares y así poder saborear mejor nuestra provisión de parte del Señor de poco sirve tener lujos y abundancia en medio de una casa donde no reina la paz que cada desafío en nuestras vidas venga de donde venga sea Dios el que cubra todas nuestras necesidades yo les invito a que tengamos una oración mis hermanos oremos Padre bendito te doy gracias primeramente Señor por todo lo que has hecho en mi vida madre te doy gracias porque gracias a que un buen día Señor alguien me habló del Evangelio yo pude escuchar de nuestro Señor Jesucristo aunque fui tardo en responder Señor tardé en creerte Padre tardé en ver lo que tú podías hacer con cada uno de nosotros como humanos gracias Señor porque un buen día me permitiste reconocer a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador te agradezco infinitamente por eso Señor te agradezco también Padre Santo porque tú no me has abandonado ni a mí ni a mi familia y sé que has estado con cada uno de mis hermanos a pesar de las dificultades sé que tú has provisto Señor lo justo y lo necesario algunas veces nuestra humanidad nos ha ganado y nos hemos quejado Padre Santo pero yo te pido y te ruego por cada uno de mis hermanos que esté en una situación difícil Señor sé tú con él hazle ver el propósito por el cual él está pasando Señor que esta mala experiencia Señor si no tiene empleo tú se le hagas ver Señor y que también puede encontrar un empleo Señor el cual tú le des si hay alguien más que también bajaron sus recursos porque en su trabajo le recortaron el tiempo Señor yo sé definitivamente que tampoco lo has abandonado sé con él Señor en su mente y en su corazón para que le dé la fortaleza Señor que eso que está entrando Señor es lo justo para que él se mantenga por un tiempo sabemos que que esto tarde o temprano va a pasar Señor y lo que queremos es que el propósito por el cual esto está pasando en todo el mundo Señor nosotros lo lo entendamos Señor y podamos vivir de esa manera Señor con poco con mucho que tú nos des Señor que nos demos por servidos normalmente siempre queremos más y más y eso también nos puede alejar nos nos gustan las cosas buenas no lo negamos Señor pero que eso no nos distraiga nos acostumbramos a un estilo de vida Señor y ahora que ha cambiado todo eso no nos quejemos Señor que aprendamos a vivir así que aprendamos a saber que tú eres el que nos está sustentando como uno cuando padre quiere darle lo mejor a sus hijos Señor hacemos lo posible sabemos que tú Señor nunca te has equivocado y tú nos sustentas día a día Padre Santo yo quiero que así como estamos orando Padre Santo y confío en que mis hermanos están en la misma posición orando que confiemos más en ti Señor que dependamos más de ti Señor y que si en nuestras posibilidades está ayudar a nuestro prójimo a nuestros hermanos en Cristo Señor que tú seas con nosotros para que lo hagamos Señor que no queden solamente en la intención y si uno de mis hermanos está padeciendo y no quiere hablar y no quiere decir tú primeramente háznoslo saber y hazle saber a él que no es malo pedir ayuda de vez en cuando que doblemos nuestro brazo como decimos para que podamos ser atendidos Padre Santo pero sobre todo Padre ya para terminar con esta oración no quiero dejar de pasar del alto si hay alguna persona que escuchó este mensaje Señor y no te ha recibido como tu Señor y Salvador que escuchó que como hijos tú no nos dejas Señor y si él no se había dado cuenta Señor que aún ni siquiera es hijo de él que reflexione en eso Señor y que piense en que cada uno de todas las personas en este mundo entero puede llegar a ser tu hijo si le recibe en su corazón primeramente habiendo reconocido nuestras faltas me refiero a los pecados que la persona Señor yo confío primeramente que todos seamos creyentes cada uno de los que está escuchando esta reflexión pero si hay alguno que lo esté escuchando y no lo es y él se está dando cuenta de que no es hijo de Dios si entró esa inquietud en su mente y en su corazón que estas palabras las entiende y las comprenda y que pida perdón por sus pecados que lo entienda de esta manera que para ser llamado ser hijo tuyo primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores confesarlo a ti más que nadie que él esté haciendo esta oración y que esté pidiendo en estos momentos que es pecador y que se está arrepintiendo de los mismos para que tú lo puedas recibir como hijo siempre y cuando él lo esté haciendo con fe que esté depositando esa fe en nuestro Señor Jesucristo porque dice Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en mi nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que si tú estás haciendo esta oración y plenamente has confiado en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador yo digo amén por ti si tú lo estás haciendo desde aquel lugar Padre Santo yo no puedo ver a través de de este medio digital pero sé que tú sabes lo que está pasando a través de esa pantalla Señor y yo confío plenamente en ti que si alguien ha tomado esta decisión tú hoy precisamente lo has traído y lo has adoptado como hijo igual que a nosotros lo hiciste un buen día Padre Santo te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.